Bienvenidos a Interbolivia.com En la última reunión que hemos tenido de comités cívicos a nivel nacional Se ha verificado de que el 15 sí o sí tiene que llevarse a cabo los cabildos Pero esta vez no va a ser todo confluenciado o que tenga el centro que sea Santa Cruz Sino va a ser en cada uno de los departamentos de Bolivia Y a razón de esto puede cambiarse el lugar donde se va a confluenciar Puede ser La Paz o puede ser Potosí Entonces eso está por verse, no está definido Pero de que se llevan a cabo los cabildos en cada uno de los departamentos a nivel nacional Sí se lleva y eso va a ser simultáneo Al igual como ha sucedido con la marcha el 17 de noviembre ¿Qué temas se abordarían en esos cabildos? Bueno, lo que ya está estipulado y se ha hablado en la cumbre Primero es importante que ya no exista la persecución política Ya no más arrestados y que de una vez tengan que salir en libertad Estos los que están aprendiendo Lo supremo es la justicia Tiene que haber una reestructuración de la justicia Un cambio total de fiscales y jueces También el nuevo padrón electoral Auditoría al nuevo padrón electoral Son cosas muy, muy, muy importantes Que atingen a todos los bolivianos Eso lo hemos englobado Democracia, justicia y libertad A diferencia de noviembre Cívicos cruceños reivindican la bioseguridad Para no asistir a marcha El Comité Pro Santa Cruz descartó participar este martes En una movilización de plataformas opositoras al gobierno Señaló que respeta las restricciones Para evitar más contagios por la cuarta ola del coronavirus A diferencia de su actuación en las protestas de noviembre Contra la ley 1386 El Comité Pro Santa Cruz descartó este martes Participar en una marcha convocada Por plataformas opositoras al gobierno Bajo el alegato de que respeta las restricciones Para controlar los contagios del coronavirus En la cuarta ola de la pandemia En su comunicado La entidad señala que Expresa su posición respecto a la marcha convocada Por las plataformas en la lucha de la libertad La justicia y la democracia convocada Para este martes Y añade Respetuosos de la norma y de las determinaciones emitidas Por los comités de emergencia sanitarias Conscientes de que En los últimos días Se han incrementado los contagios de COVID-19 De forma alarmante Nos adherimos en su cumplimiento A la resolución municipal 001-320-21 Del Coemqueen Sus puntos sobresalientes Limita el aforo al 30% Y no se hace distinción Entre espacios abiertos y cerrados Así como la prohibición de aglomeraciones Y concluye En tal sentido no participaremos de la marcha Sin embargo Somos respetuosos del derecho Que tienen los ciudadanos A expresarse libremente Un discurso diferente Al ocurrido en noviembre Cuando los cívicos de Santa Cruz Se plegaron a las protestas De gremiales y transportistas Contra la ley 1386 Contra la legitimación De ganancias ilícitas El gobierno acusó a las movilizaciones De entonces Por el incremento De los infectados en Santa Cruz Que es ahora El departamento más castigado Por la nueva ola del COVID-19 Asimismo Hace una semana Calvo también rechazó La determinación en Potosí De otros comités cívicos Para que Santa Cruz Sea el escenario De un cabildo nacional Para exigir la liberación Del cívico Marco Antonio Pumari Y denunciar la Persecución De dirigentes cívicos El cruceño fue retirado De su trabajo En la caja petrólera Y tiene otros procesos abiertos Tras la movilización de noviembre Mientras Concipo descarta Cabildos paralelos Definirán si Cabildo mayor Es en Potosí o La Paz La presidenta interina De los cívicos potosinos Pidió mayor desprendimiento A los representantes del país Luego que el cívico cruceño Rómulo Calvo Puso reparos A la decisión De realizar el Cabildo mayor En Santa Cruz El 15 de enero La presidenta interina Del comité cívico potosinista Concipo Roxana Gras Descartó que el 15 de enero De 2022 Se realicen cabildos paralelos En los nueve departamentos Y señaló Que está por definirse El lugar del Cabildo mayor Ante las dudas Expresadas por el Comité Pro Santa Cruz Para organizar este Encuentro en suelo cruceño Una cumbre de cívicos En Potosí En la cual no pudieron Participar representantes De Santa Cruz Ante bloqueos Había definido Realizar cabildos Departamentales El 15 de enero Y que Santa Cruz Sea la sede De la cita principal Tras la detención Del cívico Marco Antonio Pumari Ahora encarcelado Enuncia por delitos Electorales Sin embargo El presidente cívico Cruceño Rómulo Calvo Puso sus reparos A las decisiones Ya que no estuvo En el encuentro Y objetó que Santa Cruz Siempre cargue Con la responsabilidad Mayor Ante ello Gras Sin referirse Directamente a Calvo Pidió desprendimiento En los dirigentes Ante la lucha Contra la Persecución Del gobierno Eso sí La presidenta interina De Concipo Dijo En entrevista Con la Razón Radio Que ahora Los comités cívicos Deben definir El mejor día Para realizar Los cabildos Garantizando Una buena concurrencia A partir del 15 de enero Y anunció Que el Cabildo Mayor Se realizará En Potosí O en La Paz Para lo cual Se analizará La situación Junto a los dirigentes Cívicos del país A comienzos de mes La policía Intervino la sede De Concipo Tras lo cual Se declararon En la clandestinidad Tres cívicos De esa región Incluido su presidente Juan Carlos Manuel En medio del operativo Fue aprendido Pumari Quien fue aliado De Luis Fernando Camacho En 2019 En el derrocamiento Del presidente Evo Morales El día de hoy El país tenía Dos eventos Que eran importantes Uno desde el punto De vista Y desde la perspectiva De la utilidad La necesidad Para el país Para poder avanzar Encontrar consensos Construir puntos De coincidencia Y otro Un elemento Absolutamente político Atractivo Desde la perspectiva De la noticia Estoy haciendo referencia A la reunión Del Consejo Nacional De Autonomías Que ha aglutinado El día de hoy En la ciudad De La Paz Al conjunto De los gobernadores Al ente asociativo Etcétera De forma importante Para poder hablar Respecto De la ley 1407 La ley De planificación Y también Temas referentes A la vacunación Importante Por el momento En el cual Estamos empezando A sentir El impacto De la cuarta ola En el otro lado En Potosí Una reunión De comités Cívicos Lo que ha sucedido Acá en La Paz Podemos señalar Desde el punto de vista Como te decía De la utilidad Para el país La reunión De absolutamente Todos los actores Los gobernadores Etcétera A excepción Del señor Camacho Que ha optado En su lógica política Por ir a buscar Refugio En el formato De la radicalidad De los sectores Radicales De nuestro país Pero fíjate ahí Jorge Que hay algo Importante Que debemos Señalar El haber estado Ausente De esta De esta reunión Del Consejo Nacional De Autonomías Deja en debilidad Institucional A Santa Cruz En el tema De las vacunas Porque se han tomado Decisiones importantes Y también En lo que hace A la ley 1407 Y esto En lo que hace A la ley 1407 Y a la no vulneración De las autonomías Ahí el señor El señor Camacho Quedaba En soledad Política Por supuesto Que esta actitud Se entiende De irse O de intentarse Ir a Potosí Se entiende Desde la mirada De buscar Espacio Y protagonismo Político Allá Donde En medio Del conflicto Y de tratar De confrontarnos A los bolivianos Más aún De lo que ya Ha generado El evento Del 2019 Pues el señor Camacho Dejando de lado Lo importante Para su departamento Para su pueblo Para su gobierno Departamental Pues se traslada Al otro lado Donde genera Conflicto Estas son las miradas Que podemos tener Rápidamente Sobre el conflicto Lo importante Lo importante Es que la mayoría De los gobernadores De la gente De los representantes De las autoridades Del sistema Asociativo Del proceso Autonómico En Bolivia Etcétera Han tomado parte Del evento El día de hoy Para poder Asumir Determinaciones En lo que hace A la ley 1407 A su no vulneración Al sistema Autonómico Y fundamentalmente También tomar Políticas En lo que hace A el proceso De vacunación Ahí Lamentamos Sí Que Santa Cruz Quede ausente Hace mucho tiempo Atrás Hemos dicho Que el señor Cabacho Le está Produciendo Un daño Con estas Sus formas De hacer Política A Santa Cruz Hoy El día de hoy Ha dado un paso Más En eso De dejar Aislado A su departamento Sin las decisiones En salud Sin las decisiones En el sistema De planificación Para el desarrollo De cada uno De los departamentos En este caso Santa Cruz En cuanto a las Determinaciones Como tal Que se tomaron En esta Concentración En Potosí Se habla sobre Persecución política Se habla sobre La inmediata libertad De Pumaria Y otros elementos Como por ejemplo Los vocales Del Tribunal Supremo Electoral Bueno De todas esas Determinaciones Que tú tienes Conocimiento ¿Cuál es tu lectura? Mira Jorge Ahí lo primero Que tenemos Que señalar Es que Un cabildo No puede Eximir De responsabilidades Penales A quien ha cometido Un delito El señor Pumari Ahora está En proceso De investigación No está Siendo juzgado No está siendo Sentenciado Ni mucho menos Está En un proceso De investigación A raíz De una Acusación Que ha señalado Una imputación Formal Que se ha señalado Y que tipifica Los posibles Delitos Delitos Del señor Pumari Como Estos delitos Electorales Específicamente Quería decir La quema Del Tribunal Departamental Electoral En la ciudad De la ciudad De Potosí A raíz De estos De estos Videos Que hemos podido Conocer Donde el señor Pumari Queda a cargo Y toda la gente Que lo acompañaba Quedaban a cargo Del tribunal Electoral Electoral La policía Se retira E inmediatamente Después Termina siendo Quemado Con la afectación De lo que significa La pérdida De documentos De De las actas Electorales De aquel Momento Número uno Número dos Este tema De la De la persecución Política No es otra cosa Más que Un Un Recurso Discursivo Que tienen Los sectores Que participaron En el golpe De estado Para poder Ver Si a través De ese De esas Capacidades Declarativas En los medios Etcétera O en estos Actos de masas Como el de Como el de hoy día Pueden Exonerarse De responsabilidades De su De lo que hicieron Y protagonizaron En el dos mil diecinueve Pero fundamentalmente Pueden calificar Al accionar De la justicia Como un Hecho Como ellos señalan Como un hecho De persecución Para desgastarlo Para degradarlo Para invalidar Todo aquello Que pueda hacer La justicia Esto es más viejo Que nuestra democracia De cuarenta Casi de cuarenta Años Jorge Porque cada vez Que alguien Tiene una responsabilidad Termina señalando Y diciendo Que esto es Político Pero en los hechos Reales sabemos Que el señor Que el señor Pumari Fue un actor Central De la quema Del tribunal Electoral En Potosí En Potosí Y habrá que ver Si las responsabilidades Lo alcanzan En ese sentido Eso ya la justicia Tiene que determinar Y el otro elemento Que ha peticionado La reunión de hoy El señor El señor Están al mando Social que vivíamos Contaculizan Santa Cruz El poder La señora Se llamaban Preservación Que están tratando De buscar Y de señalar Es de que La justicia No los alcance El señor Pumari Tuvo algunas Acciones Encontradas Con la ley Y que también Propiciaron El golpe Estado Y lo único Que ahora Se está haciendo Es investigarlo Y termino Y termino Jorge Con esto Si alguien Va Y dirige Y apuntala Y ayuda A la quema De una institución Como el Tribunal Electoral Departamental Eso no puede pasar Solamente Como una aventura De unas cuantas Personas A las cuales Les gusta La pirotecnia Esto tiene que tener Pues responsabilidades Es un Estado Al que se le está Afectando Y es una sociedad A la que se le estaba También Generando un inconveniente En aquel momento Hoy Es el tiempo De que tengan Que enfrentar Sus responsabilidades Eso es lo que Corresponde En cualquier lugar Del mundo Comparte y opina Suscríbete A nuestro canal Interbolivia.com Y te espero En el próximo informe Subimos vídeo Y contenido Todos los días Siempre que esté despierto Claro En fin Por aquí te espero De nuevo Gracias por tu interés En mis servicios Subtitulado por Jnkoil